El 23 de febrero de 2022 se registró el lamentable suceso sobre la carretera entre las capitales Guarantina y Comunera en el momento en que operarios de contratistas dilimbías se disponían a iniciar sus labores diarias y se presentó el infausto hecho que corró a la vida de dos personas. Un año después las viudas volvieron al sitio y clamaron por que se haga justicia por la trágica muerte de sus esposos. En estos momentos busquemos el culpable, busquemos a las personas que hicieron esto, y causaron este daño, un daño que causaron a dos familias por un hecho que es lamentable. En estos momentos sentimos el dolor y la tristeza de la falta que hacen esos hombres en nuestros hogares. Pasan los días y no se conocen avances significativos en las investigaciones para esclarecer esta situación en donde fallecieron estos dos hombres, padres de familia y esposos quienes llevaban el sustento a sus hogares. Madre de dos hijos de 3 y 8 años, es una cosa de unos muchachos que perdió la vida acá en este acto terrorífico donde hacemos como un homenaje a ellos porque se lo merece, porque aprender a vivir sin ellos es demasiado difícil, demasiado difícil, y queremos hacer un llamado a todas las entidades, a la fiscalía, al gobierno, a la policía, a INVIAS, que nos olvidaron, nos echaron al olvido y que no queremos que estas muertes queden impunes. Como este son varios los hechos que permanecen en la impunidad del departamento de Santander e infortunadamente los procesos y las investigaciones se dilatan, generando zozobra y certidumbre entre los dolientes y los seres queridos. Gracias por ver el video.